Has hecho de mí lo que has querido, sin saber, que eres una injusticia y ser esclavo en tu piel Y hoy te pongo una querella, que este abuso se resuelva Yo no puso, llevo un delirio que me enferma, yo no puso, me merezco una recompensa Yo no puso, he sufrido lesiones y varios perjuicios del corazón Yo no puso por el daño causado y tremando Y yo Románticamente Románticamente Diego Cacique Y volumen a margarales Has hecho de mí lo que has querido, sin saber, que eres una injusticia y ser esclavo en tu piel Y hoy te pongo una querella, que este abuso se resuelva Yo no puso, llevo un delirio que me enferma, yo no puso, me merezco una recompensa Yo no puso, he sufrido lesiones y varios perjuicios del corazón Yo no puso por el daño causado y tremando Y yo Un poquito Un poquito Y yo no puso Un poquito Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad que tu medicina de amor Y ya no quiero que vuelva Yo que me hice un novio primero Que me volví a un corazón, corazón Ay, hombre, por una mujer como tú Pasó los días soñando sobre ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que estrelló que me reina Así que dame